Paola Antonini es un modelo a seguir a sus 24 años, pues está triunfando en el mundo del modelaje, practica deporte, se divierte viajando y reúne cada vez más seguidores. El incidente que la dejó sin una pierna no pudo detenerla. En 2015 una conductora la arrolló mientras metía sus maletas en un auto. Pasó 14 horas en cirugía y la amputaron la pierna izquierda. En su cuenta de Instagram luces sus uñas pintadas, bikinis, pantalones rotos, faldas, vestidos, en fin, ella no esconde quién es, cosa que usuarios le aplauden. Mira, atención. Festival Monera dice que sí reembolsará boletos. Aquí los detalles ya tienen más de 2 millones y medio de seguidores. Ya muchos de ellos los alborotó cuando hizo el reto, sí, ese reto de bailar in my feelings fuera del automóvil. Dijo que no podía faltar, y subió el video bajando del auto y bailando. ¿Ya viste? Supuestamente la Barbie ocasionó accidente de Henry Rivera bajo órdenes del Chapo en los comentarios le dicen que es hermosa y con una fuerza increíble. Otros que es un ángel que inspira a muchos, recalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!